¿Qué tal amigos? Una parte más de Zelda Terminando el templo El sepulcro Para ir al jefe El más fácil de aquí Aunque todos los jefes del juego es fácil Pero bueno Aquí para poder abrir la puerta sobre el agua Hay que empujar otra jarrita Pero te ponen varias Así que revientas La mayoría De las jarritas Menos las que están en el medio Para que la puedas arrastrar Ok, aquí vamos a encontrar Nuestra llave En el cuarto Que entramos En la parte anterior Que pusimos la jarra allí Y abajo está Nuestra llave Que tendremos que ir para el otro lado Para 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 poder abrir la puerta Ahora agarramos aquí Pero sin que te caigas al agua Nuestra queridísima brújula Que la debí agarrar desde el principio Pero verdaderamente se me había olvidado Bueno, seguimos Pero en la puerta Mágicamente Y Seguimos, seguimos Con la aspiradora Ando, 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 ando Llegaré al otro lado Para coger Nuestra llave Maestra Ustedes lo escuchan Aquí tenemos el honguito Ajá Sin que te caigas Lo agarramos Nos lanzamos Con la aspiradora Vamos a traer el otro Para impulsarnos Para impulsarnos También este Y luego el otro Para agarrar La llave maestra Y poder Entrar Al cuarto del jefe Nos regresan Entramos Por la puerta Donde quitamos La telaraña Y llegamos Con el honguito Con la aspiradora Traemos el hongo Guas Nos vamos Otra vez Una vez más Lo hacemos Y Llegamos Al Jefe Yep De jefe Bastante Bastante Simple Se mete Un bicho Verde En el sepulcro Y Empieza a caer Un pocotón De gotitas Y A la final Cae La criatura Que se metió Como derrotarlo muy fácil con la aspiradora vas a absorber su pata sin que te pegue que la pongas requeta chiquita y pierda el equilibrio cuando esté cuando pierda el equilibrio intenta no caer si te busca para caerte encima la final cuando caiga le pegas al levantarse va a saltar sobre ti te quita rapidito y otra vez lo absorbes lo mismo al absorber ten cuidado que no te caiga encima y le pegas se levanta otra vez se salta ahora te empieza a saltar a cada rato y tienes que absorber rápidamente antes de que salte otra vez absorbes su última pérdida de equilibrio y le da su último golpe para que muera y así encontramos nuestro primer elemento que es el tierra he conseguido el elemento tierra jajajajaja ahora tenemos que ir aparte que tienes que agarrar tu trozo de corazón completo nos vamos hacia afuera ya tenemos el elemento tierra deberíamos ir enseguida a hablar con el anciano del bosque pues si amigo mío vamos a ver el anciano del bosque que nos va a decir que nos va a decir unas cosas este me dice que va a abandonar el bosque porque es muy aburrido el bosque pero como a mí no me interesa o no nos interesa vemos el anciano y nos dice o habéis conseguido el elemento de tierra no es un gran hazaña para un joven héroe como tú si quieres continuar tu aventura a ver monte con gol allí encontrarás a melta melta es el único minich capaz de reforjar la espada minich rota seguro que si te le explicas lo que ocurrió la arreglará de todas formas me aseguraré de hablar con él antes de que tú llegues amigo wow anciano gracias por tus explicaciones ¿a dónde vas? oh no no yo no quiero irse a acuerdo contigo pasa por aquí y atravesarás el bosque por un atajo mucha suerte en la búsqueda adelante debes partir hacia el monte con gol sin más dedicación nos vamos ay quisiera acostarme a esta cama pero no me dejan dios me voy nos vamos tomamos el atajo nos metemos por el tronco hablamos aquí con un amigo de nosotros para que ropa verde y un extraño gorro no será el joven link que conseguió el elemento de tierra claro que sé y hoy hablar de ti desgraciado yo soy un erudito de los elementos y me llamo inventín he inventado mucho apenimento y bueno sin tanta explicaciones nos da un saco de bombas con 10 bombas adentro muy útil esta bomba y gracias a ese ser tenemos un par muy bueno ahora tiene la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento chaclás se rompe te ha ocurrido explotado mira hay una señora en el suelo que extraño será que será no tengo ni idea que puede ser bueno eso se le explicará más adelante no más espérense más adelante y más nos vemos en la próxima parte adiós amigos